Si te dejo no es porque no te quiera Tus padres creen que seas feliz Dicen que con mi pobreza No me alcanza ni para vivir Pero tú y yo nos queremos Por eso me marcho de aquí Volveré Te juro que volveré por ti Pa' casarnos Y para hacerte muy feliz De la mano Iremos con rumbo al alto Oh, nunca Y de nueva vuelta Y échale pasión Pero tú y yo nos queremos Por eso me marcho de aquí Volveré Volveré Te juro que volveré por ti Pa' casarnos Y para hacerte muy feliz De la mano Iremos con rumbo al alto ¡Mucho! Por eso me explica